Esta vez vamos a diseñar una pieza de lego según las medidas de esta imagen sacada de internet. Perfecto. Lo primero, vamos a crear un sketch en este plano que tiene relación con la vista superior del espacio. Entonces marcamos el plano, dibujamos un rectángulo de 31,8 por 15,8. Entonces nos vamos a la paleta crear de sketch, rectángulo desde el centro, pinchamos y arrastramos. Ahora, con la letra D, acotamos, en este caso, 31,8. Enter y ahora 15,8. Acá tenemos el rectángulo que es la base del cuerpo principal. Terminamos el sketch. Ahora, vamos a extruir esta pieza a 9,6 milímetros. Entonces con la letra E, marcamos el área, arrastramos la flecha a la medida de 9,6. Ahí tenemos nuestro objeto, que es la base de esta pieza de lego. La pieza de lego, en esta vista de planta, por la parte de abajo, o sea, por esta parte, tiene una pared de espesor 1,2. Entonces, para realizar esa pared, se asocia la herramienta de vaciado, que está en la paleta modificar, shell, marcamos la cara, y en este caso, son 1,2 milímetros. Ahí tenemos el vaciado, ahí está el espesor, para poder saber qué medida tiene ese espesor. Los vamos a dimensión, marcamos un borde, otro borde, y ahí se da la información de la medida. Ahí se puede ver en la imagen, ¿no es cierto?, la medida que necesitamos. Ahora, que tenemos este cuerpo, que ya está vaciado, vamos a crear las piezas superiores, que son tan características de las piezas lego. Lo primero, vamos a empezar con la posición de este cilindro, que es este que se ve acá, en vista, ¿no es cierto?, lateral. Creo un sketch sobre la parte superior de la base. Dibujo una circunferencia, y ahora tenemos que darle dimensión desde el borde hacia el centro de la circunferencia en X y en Y. Y asimismo, darle la dimensión, en este caso, del diámetro de ese cilindro. Entonces, con la letra D, vamos a acotar esta circunferencia, que acá tiene un diámetro de 4,8 milímetros. Ahí está el 4,8 milímetros. Y se puede observar que desde el borde hay 3,9 en X y 3,9 en Y. Entonces, acotamos desde el centro de la circunferencia a un borde y marcamos 3,9 milímetros. Realizamos el mismo proceso para la coordenada de la Y. Y entonces, marcamos. Ahí aparece 4,9, doble clic. Marco la primera cota, ya que tienen la misma dimensión. Y ahí aparece la posición de la circunferencia. Ahora, esta circunferencia, yo la podría repetir, ¿no es cierto?, la cantidad de veces que yo estime, tal como aparece acá en la imagen, hacia la X y hacia la Y. O también yo podría crear una extrusión de esa circunferencia y después poderla repetir. Voy a terminar el sketch, extruir, marco la circunferencia, le doy la altura, en este caso son 1,8. Entonces, tipeamos 1,8. Ok. Ahí tenemos el primer cilindro. Y ahora vamos a ocupar una herramienta que se llama patrón rectangular. Que básicamente repite una operación tantas veces nosotros determinemos en X o en Y. Entonces, patrón rectangular. Marcamos en este caso la operación. Y la operación la asociamos a la línea de tiempo, al marcar, en este caso, la última operación que fue la extrusión de la circunferencia. Ahí queda en color azul. Y ahora debemos copiarla tantas veces en X y en Y. Para copiar esto, seleccionamos la dirección. Y la dirección es simplemente un borde de esta pieza que estoy marcando. Por ejemplo, ahí aparecen dos flechas. Si yo estiro la flecha hacia la derecha, se puede ver que se está copiando, en este caso, dos veces. Y hacia arriba también se está copiando este cilindro. Ahora debemos ajustar. Acá, por ejemplo, en la primera sentencia aparece tres, si yo le sumo una, ahí aparecen cuatro, que es lo que necesitamos. Un, dos, tres, cuatro. Se suma la pieza que está en el origen y acá deberían ser dos. Existen dos formas de copiar para saber la distancia. En este caso, si yo marco extendido, yo estoy marcando la primera distancia, ¿no es cierto? De la circunferencia hasta la última. Y lo que yo necesito, ya que el plano me lo está diciendo acá que son ocho milímetros, es el espaciado desde el centro. En este caso, son ocho. Ahí se puede ver la marca de centro, con esa marca de centro. Ahí marcamos ocho. Y en el caso, ¿no es cierto?, de las I, acá, pasa lo mismo. Acá la distancia sería ocho. Entonces ahí se puede ver en una imagen fantasma cuántas veces se está copiando este cilindro. Ahí está la pieza del ego, ¿no es cierto? La podemos ver por debajo. Esta pieza del ego, si yo la veo por la parte de abajo, y según esta imagen, aparece acá unas perforaciones. Que dice que son de diámetro 2,6 por 1,7 milímetros de profundidad. Y están asociadas directamente al centro, ¿no es cierto?, de esta circunferencia. Entonces, vamos a trabajar con esta cara, vamos a crear un sketch. Ahí. Como yo trabajo con la referencia, podría ocupar una herramienta que está acá, que se llama el estilo de visualización. Podría trabajar en alambre y ahí se puede ver, ¿no es cierto?, las circunferencias referenciales de la parte superior de la pieza del ego. O también podría trabajar acá. Entonces, lo que uno hace acá es proyectar a modo de calco esa circunferencia que ustedes están viendo acá. Porque si yo trazo una circunferencia, no me permite marcar el centro. Entonces, voy a ocupar, en este caso, la herramienta de proyectar, que está en la paleta de crear, con la letra P. Entonces, vamos a proyectar esa circunferencia, todas las circunferencias que están acá, van a quedar de color morado. Si yo volteo la pieza, se puede ver un calco, ¿se fijan?, voy a dejarlo ahí para que se vea mejor. Entonces, ahora, voy a dibujar esta circunferencia de 2,6 por 1,7 de profundidad. Entonces, me voy directamente a esa marca central y coloco 2,6. Y hago lo mismo con el resto. Y hago lo mismo con el resto. Aquí tenemos los sketches de estas perforaciones que están marcándose acá. Termino el sketch. Y ahora, vamos a trabajar nuevamente con la herramienta de extruir, pero a 1,7 milímetros de profundidad. Entonces, extruir. Y tenemos que marcar, ¿cierto?, esa área que está aquí adentro, que estoy marcando. Voy a colocar la herramienta ahí, mucho más fácil, para no confundirlo. Por ejemplo, ahí, la puedo marcar toda de una vez. Ok. Acá la flecha la está marcando hacia arriba, entonces nosotros tenemos que trabajar hacia abajo. Ahí se puede ver que está en color rosado, significa que estoy sacando material. Y el número da en negativo. Entonces, menos, en este caso, 1,7. Cortando, fíjense acá que aparece la palabra cortar. Ok. Y ahí está el corte. El plano los arroja unas dimensiones interiores de la pieza lejos que aparecen acá abajo. Dice acá que tiene un diámetro exterior de 6,5, un diámetro interior de 4,8. Y tiene una altura, si no me equivoco acá, de 6,5. Y aparentemente, no lo dice, está al centro de los cuadrantes de las perforaciones. Entonces, vamos a seguir esa lógica de trabajo, a ver qué pasa. Vamos a dar vuelta a la pieza de lejos nuevamente. Voy a trazar aquí una herramienta de línea constructiva. Entonces, vamos a crear un sketch en esa base. Y acá, línea del centro al centro. Entonces, esta línea, la vamos a transformar en constructiva. Aquí en la paleta de sketch, la primera opción. Cuando es constructiva, aparecen esos puntos, esas rayas. Vamos a hacer lo mismo acá. Y después acá. Después acá, acá, acá. Todas estas líneas que yo tracé deben ser constructivas. Ya que si yo las dejo en formato lleno, pueden crear algún error al momento de trabajar con esta circunferencia. Entonces, esto lo vamos a dejar aquí. Después, estas líneas, incluso yo las podría borrar, las que están de más. Solamente me sirven las que están en X. Ahora que tengo estas referencias, voy a dibujar esta circunferencia al centro. Que tiene... Ahora, la altura. La altura, la altura no aparece acá. Pero voy a suponer que llega al borde de la altura máxima de la pieza de levo. Vamos a suponer, entonces, extruir. Marco esta corona circular. Entonces, yo podría estirar esta pieza, pero yo necesito que llegue justo al borde. Entonces, ocupamos la herramienta de distancia hacia el objeto. En este caso es el borde. Ahí aparece una marca. Marcamos la segunda opción. Ok. Ahí tenemos nuestra pieza. Ahora, tenemos unas marcas aquí muy pequeñas. Que son de 0,6 y 0,3. No dice el espesor, si no me equivoco. O no aparece el espesor. A ver, veamos qué se puede hacer. Entonces, creo un sketch. De esa cara. Lamentablemente, no dice de qué distancia hay aquí al borde. O sea, de este punto acá no dice. No aparece, pero... De nuevo, vamos a suponer que está en el centro de esta circunferencia. Entonces, voy a crear acá. Voy a proyectar esta circunferencia. Crear. Proyectar. Vamos a proyectar eso. Vamos a proyectar esta circunferencia. Ok. Ahí están proyectadas. Parece que sí. Son las cuatro marcas. Entonces, ahora... Vamos a trazar. Vamos a colocar la vista de abajo. Vamos a ver. Vamos a hacer un trazo aquí. Hay un trazo. Que sería... Voy a acercarme un poco acá. Entonces, esta línea que aparece ahí. Son 0,6. ¿No es cierto? O sea, esta línea la voy a transformar en una línea de centro. Esa línea, línea constructiva. La altura son 0,3. Vamos a recortar esto que está de más con la tecla T. Entonces, ahora tenemos que encuadrar esto a 0,3. Línea. Entonces, 0,3. Enter. Línea. La voy a dejar pasante. Total. Después podemos recortar T. Entonces, vamos a recortar todo el excedente que aparece acá. Ahí tenemos esta figura muy pequeña. Entonces, ahí está. La voy a extruir. Esto es hacia abajo, hasta esta superficie interior. Entonces, distancia hacia el objeto interior. Y ahí tendríamos esa pequeña pestaña. Ahora, para copiar esta pestaña acá, de acá en los extremos, vamos a ocupar una herramienta de plano medio o midplane. ¿Qué es esto? Midplane. Marco una cara, la cara opuesta, en paralelo, ya parece un plano por la mitad. O sea, ese plano por la mitad nos va a servir para copiar rápidamente una operación. Entonces, ahora nos vamos a la herramienta que está en crear, que se llama MIRROW. Entonces, MIRROW, ocupamos la operación. En este caso, va a ocupar. O podemos ocupar cara también. Entonces, selecciono esa cara. Esa cara y la cara que está acá. El plano medio. Ok. Ahí se puede ver cómo se copió. Y vamos a hacer lo mismo a este otro lado. Entonces, midplane. Cara, cara opuesta. Plano medio. Ok. Y nuevamente, creamos el MIRROW. Por cara. El plano medio sería este. Ahí se ve una imagen fantasma. Ok. Ahora, tenemos que hacer lo mismo para acá. Si fijan, acá y acá. Y ahí estaríamos terminado, ¿no es cierto? Nuestro objeto. Yo no voy a hacer esas operaciones. Ya que el video se está alargando demasiado. Para terminar esto, voy a alargar aquí la pantalla. Primero, vamos a transformar este cuerpo en un componente. Botón derecho, crear componente. Ahí está el componente. Con la letra A de apariencia, vamos a cambiar el color a una pieza plástica opaca. Color azul. Ahí está, un color azul. Vamos a hacer invisibles estos planos que molestan un poco. Entonces, objetos visibles. Sacamos todo. Ahí queda mucho más limpio. Si yo quisiera cambiar el color azul a un color más claro, doble clic. Entonces, uno empieza a jugar ahí con la tonalidad de colores que uno estime pertinente. Ahora, esto lo vamos a guardar. Entonces, vamos a colocar pieza Lego. Aquí. La carpeta con ese proyecto. Ahí está guardado. Y ahí estaría lista nuestra pieza de Lego. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.